El día de hoy estamos en la mesa de trabajo intersectorial, trabajando junto con el gobierno federal y las áreas estatales de salud, educación, economía y trabajo. En este momento estoy destinando recursos estatales extraordinarios para reforzar la estrategia de prevención a través de las siguientes acciones. Primera, un despliegue territorial intensivo en aeropuertos, centrales, camioneras y puertos de entrada y salida de nuestro estado. Para revisar a todos los pasajeros y visitantes que entran a nuestra entidad e informarles de las medidas de prevención indispensables para evitar los contagios. Segunda, una estrategia extraordinaria territorial de información, prevención, búsqueda intencionada y monitoreo en la totalidad de las escuelas del estado y centros de trabajo. Tercera, vamos a reforzar las diversas unidades hospitalarias con los materiales y suministros necesarios para todo el personal de salud y para la atención de cualquier ciudadano que lo requiera. Cuarta, a partir de hoy intensificaremos las estrategias de información por todos los medios de comunicación, para que ningún sonorense se quede sin saber lo necesario para cuidar su salud y la de los suyos. Quinta, con toda responsabilidad y con toda oportunidad vamos a tomar las decisiones necesarias con respecto a las diversas actividades que se realizan en el estado. La salud de los sonorenses es la prioridad. Se está informando diariamente por los canales y redes sociales, es importante que toda la ciudadanía atienda las medidas que desde la Secretaría de Salud se están señalando, como la higiene de manos, protocolos de saludo, identificación de síntomas y si se presenta algún síntoma, quedarse en casa. Estamos trabajando. Personalmente estoy y estaré atendiendo diariamente el seguimiento de la situación en el estado. La prevención es tarea de todos. Muchas gracias.